Saludos a todas las personas que nos sintonizan a través de este espacio Guaraguau Informa. No está de más como siempre recordarles para que se suscriban a nuestro canal de YouTube Guaraguau TV y comparta este contenido y también les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Cristo Rey de Guaraguau, de Guaraguau Soy, Guaraguau Informa y mi Facebook personal Juan Pablo Regalado Santos. También tenemos una emisora, una emisora que se escucha en la radio en la 87.6 FM aquí en la comunidad de Guaraguau y para el resto del mundo usted puede descargar la aplicación que está disponible para el teléfono para que escuche Música Variada, Música Buena 24 Horas. Anoche ofrecimos la información, la información que se tenía hasta el momento de que fue ultimado el joven José Luis Correa alias El Maco. No pudimos dar muchos detalles, aunque había rumores, pero hasta que la información no estén prácticamente confirmadas uno no puede desinformar a las personas y el caso o lo que se ha dicho hasta el momento es que supuestamente José Luis Correa alias El Maco sostuvo una discusión con su sobrino conocido como Miguel Ángel Correa alias El Granú. Estas personas supuestamente se estaban disputando, parece de algo que habían hecho por ahí como que no se pusieron de acuerdo en el manejo de un dinero. No puedo precisar más nada porque no tenemos prueba y esto generó una discusión entre tío que es el obsiso y sobrino quien es el victimario, quien se encuentra en este momento prófugo de la justicia. Pero para refrescarle la memoria, según cuentan las personas, estos familiares a raíz de esta discusión parece que no se pusieron de acuerdo, como ya dije, en el manejo de unos recursos, de algo que se hizo por ahí se generó una discusión que provocó un enfrentamiento en el día de ayer en horas de la mañana. Sucede a ser, como decimos, y viene al caso, que los vecinos alertaron a la Policía Nacional y estos se presentaron y le dieron persecución a ambos y en esta persecución quedó detenido el hoy obsiso José Luis Correa, alias El Maco, fue detenido en el día de ayer y no entendemos cómo fue puesto en libertad a pocas horas de su detención. Si este muchacho, joven de 35 años, hubiese estado detenido por investigación sobre el hecho que se rumora en esta comunidad, ese joven estuviera hoy con vida y esta familia no estuviera este sufrimiento porque es más penoso cuando este tipo de casos sucede entre familia un sobrino que le quita la vida a un tío y mi desahogo inicia diciendo que el segundo culpable de este hecho es la policía porque la policía debió de dejar detenido a este joven para investigación y no hubiese sucedido lo que pasó ¿Por qué? Porque quizás el granú, como le dicen a días del hecho que ocurrió ayer quizás se le hubiese enfriado la sangre y se le va esa idea de la cabeza pero eso estaba caliente era un problema que estaba caliente una riña que estaba caliente y la policía debió de prever que ese pleito iba a continuar entonces yo culpo a la policía de ese hecho porque la policía de este país no hace su trabajo y les voy a explicar por qué vamos a poner un ejemplo si yo hubiese tenido un arma de fuego para defenderme ilegal sin papeles sin licencia y yo limpiándola aquí en mi casa se me escapa un tiro a la media hora está en mi casa haciéndome un allanamiento el DICRIN y aunque no encuentren el arma a mí me van a llevar detenido y es posible que me den saco de palos para que yo diga dónde está el arma y es muy seguro que yo dure varios días preso detenido para investigación y cuando viene a ver salgo con una ficha de ahí pero lamentablemente las personas que tienen que ser investigadas lo agarran y lo sueltan a las pocas horas porque las personas aquí de trabajo son más cuestionadas y más maltratadas por las autoridades esa es la justicia de este país le voy a poner otro ejemplo y no voy a mencionar nombre por una persona muy seria trabajadora de esta comunidad le compró un televisor a un individuo cuando este individuo cayó preso y le preguntaron dónde está el televisor a lo tiene el señor fulano vino la dicrim y se llevó esposado de su casa de manera vergonzosa a un señor serio y trabajador de esta comunidad y la sorpresa fue que el ladrón llegó primero a su casa que el señor y al señor lo sortaron porque el dueño del televisor dijo suelten a ese hombre que es un hombre serio de trabajo si no hubiese cogido su lucha y el ladrón llegó primero aquí a Guaraguau pero no me voy muy lejos a un vecino mío le robaron un inversor y parece que en medio de la discusión con el ladrón el afectado le propinó dos planazos y fue a la justicia adivine quién quedó preso la víctima eso es este país cuando agarran a un delincuente y no estoy diciendo con esto que la persona que murió ayer fuera un delincuente pero había un hecho que investigar cuando agarran a una persona así se resuelve el mismo día cómo lo hace la policía no sé pero cuando una persona seria se ve involucrado en un problema quizá hasta de manera inconsciente a esta persona se la ponen en China lejísimo allá qué otra cosa me molesta y me van a disculpar algunas de las personas que me siguen o que quizá no me siguen pero ven mi contenido una frase que dice Sergio Vargas el que no quiere su patria chiquita no quiere su patria grande y se convierte en un perro señores nosotros hablamos mucho de nuestro pueblo hablamos mucho de Guaraguau más no aportamos para mejorar a Guaraguau yo veo que cuando suceden este tipo de cosas que son lamentables que no queremos que sucedan gente de nuestra propia comunidad comienzan a desprestigiar a nuestro pueblo que a Guaraguau no se puede ir que Guaraguau no cambia que Guaraguau es una carnicería pero en Villarriba suceden cosas casi a diario y yo no veo a los comunitarios de Villarriba degradando a su comunidad en Villarriba cuando no aparece un arcado cuando no aparecen personas en un saco cuando no aparecen osamentas de personas que quizá la enterraron mal enterrada por ahí yo no veo a las personas de Villarriba porque sucedió ese hecho hablando mal de su pueblo en la capital personas mueren diario violentamente en Santiago en San Francisco en nuestra propia provincia y en Guaraguau estos casos que no quisiéramos que pasen nunca quizás una vez al año se presentan estos tipos de situaciones un residente de este pueblo que en la actualidad vive en Estados Unidos una vez pasó una tragedia aquí y él dijo por eso es que yo no vuelvo más a vivir a Guaraguau fatal pero en Estados Unidos un estudiante agarra una ametralladora se mete a una escuela y mata a todo el mundo profesores y estudiantes o una persona se engancha una bomba y explota un avión o un loco agarra un rifle y va a una iglesia y acaba con todo el mundo y usted vive en ese país ejemplar nosotros debemos señores de defender a nuestro pueblo pase lo que pase porque les digo cuál es el mayor problema que las cosas buenas aquí no se resaltan lo bueno no se promueve lo bueno no coge view lo bueno no se promueve pero cuando sucede una desgracia como sucede en cualquier parte del mundo queremos llevar a Guaraguau las propias personas de Guaraguau al piso y eso debe de cambiar usted quiere que Guaraguau cambie aporte no critique tanto a nuestro pueblo aporte generen fuentes de empleos cuando usted se va de su país y usted progresa y qué bueno invierte en Guaraguau y no acabe a su pueblo que lo vio nacer que en esta comunidad es que usted es conocido y vive su familia yo he tenido oportunidad de irme de este pueblo y muchas personas que le duele este pueblo y no se van porque le duele Guaraguau da pena yo comentaba con mi amigo Tommy González que a las personas que les dolía Guaraguau se han ido la mayoría han partido de esta tierra y otros viven fuera y los héroes los líderes héroes que están surgiendo hoy en nuestra comunidad la mayoría son oportunistas que buscan un beneficio propio y da pena que cuando dos o tres levantamos la voz nos quieren crucificar piensen en lo que le dije vamos a rogar a Dios por la paz y la tranquilidad de esta familia que está pasando por un mal momento esto fue todo por hoy nos vemos en otra próxima entrega que nos vemos en la próxima entrega que nos vemos en la próxima entrega CC por Antarctica Films Argentina